¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy chicos es el 31 de diciembre. Posiblemente ya van a ver este vídeo ya en enero, entonces espero que hayan tenido un muy buen inicio de año, que este año que viene, tanto para ustedes como para mí, pues realmente nos propongamos cumplir nuestras metas que tenemos. Que por cierto, más adelante estaré subiendo vídeos respecto a los hábitos, cómo hacer tu visión en Word o más vídeos que tengo planeados por hacer. Entonces, ahorita chicos, pues... ¡Tengo un sueño! Estamos preparándonos para hacer una mini fiestita en mi casa. Pues de hecho ya compramos, fuimos a comprar un juego, pues para estar ahí jugando un ratito y pues pasarlo en familia. Me van a acompañar ahí con mi familia a recibir el 2023. Ahorita... Pues... ¡Ay Dios mío! Vine para un café y ya nada más llegamos a mi casa. Empiezo como a decorar bonito, porque pues a mí me gusta decorar bonito el lugar. Entonces voy a decorar y pues a preparar todo para una noche también de pijamas, porque lo vamos a hacer de pijamas. Entonces va a estar muy, muy padre. Entonces... ¡Acompáñenme! ¡Ay Dios mío! Yo sí. ah 2 2 2 2 2 2 Hola chicos, ya me alusté y pues ya reconocé todo, no estoy esperando que salgan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Denise, ¿dónde te sentaste? No, Denise, ¿dónde te sentaste? No, sí, sí. No más, Cris, agarra la tuya. No, Cris, agarra la tuya. La sirena, una gordita, una ballena. Sí la saben, sí no la cambio. Cantante, rock, rockera, metálica, princeso, dolido, mamado, tatuado, tatuaje, tatuador, Cris. Ajá. Ajá. ¿Qué dice? Cantante. Reggaetonero. ¡Logo! ¡Adontólogo! ¿Qué le dijiste a mí? No sé. ¡Ay, urólogo, sí es urólogo. Es que no sé. Uróloga. Eh, uróloga. No. Pe... No juegues. No. Esto no va a sonar. No, espérate, no, otra vez no. Te dije, yo te dije. ¿Quién te dijo? Yo te dije. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Venga, el que sigue va a hacer algo chido, la neta, que quería hacerlo otra vez, espero que quien lo haga con el mismo gusto, se va a ir de pijama o de botarga, de lo que quiera a un centro comercial. El viene, el viene, como le hicieron, me da mucha razón, porque es como así. Y yo me mandé a ver, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, era un alienígena, ah, sí, es cierto. Hola chicos, este, yo no les grabé la despedida porque anoche, eh, me dormí como a las 5 de la mañana para andar jugando, les grabé, entonces, pues, aquí les grabo, o sea, no me voy a bañar. Espero que tengan un excelente inicio de año, que todos los propósitos que ustedes se propongan, lo hayan decidido bien, hayan tomado la decisión de ser perseverantes y determinados, y personal chico, les quiero agradecer por los que están suscritos a mi canal, por las personas que me apoyan en Instagram, por todo, que yo de corazón les agradezco todo su apoyo, sus mensajes, todo, le agradezco mucho, y, pues, espero que así como en este año pasado me acompañaron, este año más personas y ustedes me sigan acompañando en todas mis aventuras, y yo les siga aportando algo de valor a ustedes. Bueno, gracias a todos por el video del, el último video del 2022, y espero que estén muy bien, los quiero mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.